Sí, la verdad que sí, algo que esperaba durante todo el año. La verdad que mucho trabajo para lograr esto, así que muy contenta. Bueno, contanos un poco de qué se trata lo que acabas de hacer. Esta prueba se llama Corral de Aparte. Es una prueba de campo, donde consiste en demostrar las habilidades técnicas del caballo, demostrar que la primera parte es el mantenimiento, demostrar el adiestramiento del caballo, que vuelva con la vaca, y luego después lo que se hace es apretarla a la vaca con el objetivo de frenarla. Y eso tiene una calificación. ¿Cuál es la clave para salir campeón? Y la verdad no sé, suerte, trabajo, pero más que todo suerte, la verdad que... Y también la mentalidad que uno quiere, o sea, lo que quiere llegar, digamos, más que todo. Hablas de trabajo, hablas de entrenamiento. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer todo esto? Y estuve casi como un mes, más o menos, antes, levantándome todos los días temprano, montando ahora, y bueno, y eso es parte, digamos, es la vida cotidiana, y bueno, eso. Lo crepo una vez más presente en la exposición de Jesús María. ¿De qué se trata? ¿De qué es un caballo criollo? Y mirá, primero que es un hobby familiar, digamos, que compartimos entre todos, y bueno, más que nada, nuestro objetivo es la función, digamos, estas pruebas, otras pruebas de rienda, y demostrar las habilidades que tiene el caballo, lo completo que puede llegar a ser, si lo sometes a algún entrenamiento. ¿Hace cuánto se vienen dedicando a esto? Y hace como 10, 12 años, más o menos. ¿Y hoy cuántos caballos hay? Nuestros, tejimos 3, 4, 5, no mentira, 6. ¿Y cuál es el beneficio de tener los caballos? ¿Cuáles son las características que tienen? Y primero la docilidad, que también el caballo de campo, rústico, es bien completo, la verdad que es bastante completo en sí, la raza. ¿Cómo se dedican al trabajo, al deporte? Nosotros más que todo al deporte, sí, y trabajo de campo, bueno, el cotidiano, pero más que todo sí estamos abocados al deporte.